Hola y bienvenidos. En esta parte de nuestra presentación nosotros vamos a hablar de endosterol. Para el tiempo que un hombre llega a 50 años de edad, él tiene un 75% de chance de tener la próstata agrandada y un 33% de chance con cáncer de próstata. Como él continúa a envejecer, estos números continúan empeorando. Es una aceptada verdad que si un hombre vive largo tiempo, alguna clase de problema prostático está virtualmente garantizado. Los problemas de próstata no son, sin embargo, inevitables. Hay seis causas principales que causan problemas de próstata. Estos son desbalances hormonales, cáncer, deficiencia de zinc, intoxicación de cadmio, calcificación e infección. En esta presentación audio nosotros discutiremos cada uno de estos seis problemas en detalle. Y entonces por cada problema les diré que ingredientes naturales son los más efectivos en abordar este problema en particular. Si ustedes desean un producto con todos los ingredientes para cada uno de los problemas que nosotros vamos a discutir, todos ellos están disponibles en el producto endosterol, el cual yo creo es el mejor producto disponible para próstata que existe ahora. Ahora vamos a empezar con los imbalances hormonales y cáncer, ya que estos dos problemas están íntimamente relacionados. Hasta los años 30's, la próstata produce más testosterona que estrógeno. Sí, escucharon bien, los hombres producen estrógeno. Es natural y nada de qué preocuparse. Los hombres producen estrógeno y las mujeres testosterona. La diferencia es que los hombres producen más testosterona que estrógeno y las mujeres producen más estrógeno que testosterona. Es la predominancia de una hormona sobre la otra que es responsable no sólo de las diferencias entre hombre y mujer físicamente, pero también las diferencias de personalidad entre hombre y mujer. Desafortunadamente, así como el hombre envejece, produce menos y menos testosterona y más y más estrógeno. Hasta por la edad de 34 años, un hombre hace más estrógeno que testosterona. Yo llamo a esto inversión hormonal. Este proceso se acelera con el estrógeno cuando el hombre tiene 60 años. Él hace el doble de estrógeno que testosterona y para la edad de 90 años hace 12 veces más. Mientras en algún lugar en sus 50 años, este cambio es oficinalmente llamado andropausia, lo cual es la versión masculina de la menopausia en mujeres. Ustedes pueden ver que el proceso actualmente empieza a mediados de los 30. Una inversión hormonal puede verse en nosotros en muchas formas. En el mundo de los deportes, la habilidad del hombre empieza a sufrir. Es por ello que ustedes no ven muchos atletas profesionales en la cima de su juego después de los 40. El tamaño y tono del músculo disminuye y la grasa empieza a acumularse. Esto le da al hombre una apariencia más suave y femenina. En el mundo de los negocios, un hombre empieza a perder su filo competitivo. En relaciones conyugales, se vuelve más pasivo. En general, así como la inversión hormonal empieza a tomar asentamiento, el hombre se vuelve más sensitivo y menos agresivo. Más femenino. A pesar de cómo ustedes se sienten de los efectos de hormonas femeninas y sus personalidades, a el cuerpo masculino no le agradan en nada. En particular, esta inversión hormonal causa estragos en la próstata del hombre. Para entender cómo la inversión hormonal afecta a la próstata, necesitamos entender cómo el proceso hormonal se lleva a cabo. Inversión hormonal o dominación de estrógenos sobre testosterona en el hombre es debida a tres factores. Primero, así como el hombre envejece, él hace menos testosterona. Esto se entiende, todas las hormonas disminuyen en su producción con la edad. Segundo, parte de su testosterona empieza a cambiar a dihidrotestosterona o DHT simplificado. Esto pasa por cortesía de una enzima llamada 5-alfa-redactase. Su función es convertir buena testosterona en su diabólica contraparte DHT. ¿Es DHT la causa principal de la pérdida del cabello y el largamiento de la próstata? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué la calvicie es predominantemente masculina? ¿Es porque los hombres producen más testosterona que las mujeres y entonces están a mayor riesgo de tener esta testosterona cambiar a DHT? La tercera causa de inversión hormonal es un poco más extraña, pues resulta que hay una enzima en el cuerpo del hombre llamada aromatase, la cual su función es convertir testosterona a estrógeno, y no solo cualquier estrógeno, porque hay actualmente tres tipos diferentes de estrógeno. Esta enzima aromatase cambia testosterona en la más poderosa de las tres formas de estrógeno, llamada estradiol. Así como envejece el hombre, él no solamente hace menos testosterona, pero la poca testosterona que hace su cuerpo, entonces la cambia a DHT y el estrógeno estradiol. Ahora ya sabemos que el DHT causa pérdida del pelo y calvicie, que el estrógeno estradiol causa, aparte de feminización del cuerpo y personalidad, estradiol causa cáncer y más específicamente cáncer de la próstata. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que esto le suceda a cualquier hombre? Como decíamos en la introducción, en términos de agrandamiento de la próstata, a la edad de 50 años, el 75% de todos los hombres tienen el alargamiento de la próstata, y para edad de 50, 33% tienen cáncer de próstata. Cáncer de próstata es el más común de los cánceres después de cáncer de la piel en los Estados Unidos, y la segunda cáncer de muerte para cáncer entre los hombres de Estados Unidos, después de cáncer pulmonar. Cuanto más viejo se hace el hombre, las estadísticas se hacen peores, y si un hombre vive el tiempo suficiente, engrandecimiento de la próstata es virtualmente garantizado. Tratamientos médicos para próstata engrandecida y cáncer de próstata comúnmente dejan a los hombres en pañales sin poder nunca más tener relaciones sexuales. Entonces, nosotros como hombres, ¿qué necesitamos hacer? Nosotros necesitamos incrementar la producción de testosterona, bloquear las enzimas 5-alfa-redactase y aromatase, y encontrar una forma de tratar con la próstata que ya se convirtió en cancerosa. La medicina alternativa ha identificado muchos ingredientes naturales que nos pueden ayudar a esto, pero los mejores de todos son beta-citosterol y ácido elágico. Beta-citosterol suprime ambos, 5-alfa-redactase y aromatase. Entonces, esto se encarga de DHT y estrógeno. En términos de cáncer prostático, animales tratados con beta-citosterol, el 43% solo tuvieron pequeños tumores y 50% la metastasis sobre los animales no tratados. El ácido elágico trabaja haciendo que las células cancerosas prácticamente se autodestruyen. El término técnico para esto es aptosis. Siempre que una célula se convierta a cancerosa, nuestro DNA la comanda a autodestruirse. Esta es una de las más poderosas protecciones que tenemos para prevenir el cáncer. Desafortunadamente, algunas células cancerosas logran bloquear esta señal. Estas son las células que van a crecer y a formar tumores. Lo que el ácido elágico hace es reinstalar la señal de autodestrucción en estas células cancerosas. El ácido elágico hace esto para todos los cánceros, pero los estudios demuestran que es particularmente efectivo para esto en los cánceres de próstata. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos de compras por citosterol y ácido elágico. Gracias por su atención. Bienvenidos a la parte 2 de Endosterol. Primero, nosotros necesitamos un recurso concentrado de beta-citosterol. Y también las semillas de la palma enana americana, sopalmito en inglés, chit en la lengua maya. Esta planta es reconocida como una de las mejores fuentes de beta-citosterol. Contiene solamente 333 partes de beta-citosterol por millón. Para obtener un gramo de beta-citosterol de palma enana, nosotros necesitaríamos tener 6 y media libras de semillas de palma enana. Además, beta-citosterol es absorbido pobremente oralmente. Menos del 5% de lo que se toma oral llega hasta el flujo sanguíneo y entonces todavía menos llega a la próstata misma. Así, para absorber un gramo de beta-citosterol de palma enana, ustedes necesitarían actualmente más de 6 y media libras de semillas diariamente. El ácido elágico es encontrado en frambuesas y granada roja, pero también nosotros tenemos el problema de absorción y concentración. A menos que ustedes tengan la capacidad digestiva de un gorila montañoso de 500 libras y ustedes se pasen todo el día ingiriendo semillas de palma enana y frambuesa, nosotros necesitamos obtener una concentrada fuente de beta-citosterol y ácido elágico. Por eso, los primeros dos ingredientes que nosotros elegimos poner en endosterol fueron formas concentradas de beta-citosterol y ácido elágico. Bien, eso se encargó de los dos primeros problemas, inversión hormonal y cáncer. Veamos número 3. El tercer problema de próstata es la deficiencia de zinc. Una deficiencia de zinc no solo causa la próstata que trabaje menos eficiente, también la puede agrandar. Diferentes órganos en el cuerpo tienen diferentes requerimientos de elementos y para la próstata zinc es requerido. Tal vez suene extraño, pero algunos órganos necesitan más de un elemento que otros. Pero ustedes ya conocen como uno de los más comunes ejemplos, el llamado bocio. Mientras que las generaciones jóvenes, tal vez no estén familiarizadas con esto, la generación de mayor edad lo hará. Boccio es un engrandecimiento de la glándula tiroide en el cuello debido a insuficiente yodo. Yodo es un metal pesado y la lluvia típicamente lo lava de los suelos montañosos hasta los ríos y eventualmente a el mar. La gente que vive cerca del mar, quien come pescado, obtiene todo el yodo necesario, pero la gente que vive en las montañas se vuelve deficiente de yodo y puede desarrollar bocio. Claro que esto no se ve mucho en las naciones desarrolladas, donde el yodo se le pone a la sal de mesa. Pero esto demuestra el punto. Los órganos individuales o glándulas tienen requerimientos específicos de minerales y cuando ellos no tienen lo que necesitan, ellos mal funcionan y pueden agrandarse. Entonces, agrandamiento de la próstata puede ser considerado agrandamiento de la tiroide, bocio. Desafortunadamente el zinc no es adicionado en sal de mesa como lo hacen con yodo. Esto aumentando al hecho de que zinc se hace más difícil de asimilar con la edad nos lleva a una deficiencia de zinc que observamos hoy en día. Recordando que nosotros no solo necesitamos suplementarnos con zinc, pero entregarlo al cuerpo en una forma altamente absorbible, el tercer ingrediente en endosterol es extracto de semilla de calabaza que es alta en zinc biodisponible. La cuarta causa de problemas de la próstata es toxicidad de cadmio. Toxicidad de cadmio es actualmente relacionada con deficiencia de zinc, en la forma que bajos niveles de zinc pueden causar cadmio-toxicidad. Cadmio es un metal pesado encontrado comúnmente en refrescos, mariscos, humo de cigarros, plásticos, suavizadores de agua y otros. Cadmio puede causar fatiga crónica, pérdida de pelo, presión alta, artritis, impotencia y claro que problemas prostáticos. Cambio debe su única habilidad para dañar la próstata a su similitud con zinc. Ahora, todos los elementos beneficiosos tienen tóxicos análogos. Elementos venenosos que el cuerpo confunde por los beneficiosos. Esto sucede por las similitudes en el rayo atómico y la carga eléctrica de ciertos elementos. Debido a esto, el cuerpo confunde aluminio con magnesio, plomo por calcio, mercurio por selenio y cadmio por zinc. Ahora, la próstata necesita zinc para funcionar y muy seguido es deficiente del mismo zinc. Entonces, cuando vea algún cadmio tóxico flotando en el flujo sanguíneo, piensa, hum, bueno, aquí hay algo de zinc, yo necesito esto y lo toma rápido. De esta manera, a través del tiempo, el cadmio acumulado empieza a causar problemas. Si un hombre tomara suplementos de zinc toda su vida, podría ofrecer alguna protección contra la absorción de cadmio, pero de todos modos algún cadmio es seguro que llegará a la próstata. La única manera para tratar con cadmio es un quelator. Un quelator es un ingrediente que tiene una fuerte atracción a un elemento en particular. Si la atracción que tiene es más fuerte que la atracción que el cuerpo tiene por este elemento, entonces ese elemento puede ser extraído fuera del cuerpo. La forma más segura y efectiva de cadmio quelator es EDTA. EDTA es un aminoácido que tiene 50 años de historia removiendo metales tóxicos como cadmio fuera del cuerpo. Una vez que EDTA se ha pegado al mismo cadmio, todo el complejo se convierte soluble en agua y será eliminado sin problemas en la orina en las próximas horas. Así, EDTA es el cuarto ingrediente en endosterol. La quinta causa de problemas prostáticos es depósitos de calcio en la próstata. Hemos discutido cadmio y podemos estar de acuerdo que es un metal tóxico, pero ¿qué pasa con calcio? ¿No es calcio vital para nuestra salud? Absolutamente. Calcio mantiene nuestros huesos y dientes saludables y tiene muchas funciones importantes para nuestra bioquímica. Lo que no es comúnmente conocido es que mientras envejecemos, el calcio migra de los huesos y dientes donde pertenece a dentro de los tejidos suaves y órganos del cuerpo. Cuando el calcio hace esto, cambia de mineral benéfico a mineral patológico. Cuando el calcio se mueve dentro de los riñones, nosotros producimos piedras en los riñones. Cuando es depositado en la vesícula biliar, entonces tenemos cálculos biliares. Cuando el calcio migra dentro de las arterias, nosotros tenemos arterioesclerosis y ateroesclerosis. Cuando el calcio llega a las articulaciones, nosotros tenemos artritis. Y cuando el calcio llega a la próstata, nosotros tenemos cálculos prostáticos, también conocidos como piedras prostáticas. En adición a ser a glándula, la próstata es una pequeña bomba y como cualquier bomba, necesita estar libre de basura para funcionar propiamente. A medida que envejecemos, estas pequeñas piedras prostáticas se acumulan, reduciendo su funcionalidad y salud. Ahora hay dos formas para remover piedras de la próstata. La primera es un procedimiento médico que incluye un cateterismo. La segunda es con EDTA, el cual va dentro y extrae el calcio fuera, igual como remueve el cadmio. Así EDTA sirve doble trabajo, soportando el removimiento de ambos, el cadmio tóxico y las piedras de calcio. Por un producto con solo EDTA, pero en cantidades mayores, vea Medicardium. Bienvenidos a la tercera parte de Endosterol. La sexta y última causa de problemas de próstata que nosotros discutiremos es la de infección. En adición a cáncer, la próstata es susceptible a infecciones bacteriales, virales, de hongos y parasíticas. Ustedes recordarán que el ácido elágico es el ingrediente usado en endosterol para disminuir el riesgo de cáncer. Pero hace mucho más que eso. Ácido elágico es verdaderamente un ingrediente maravilloso. El ácido elágico es antibacterial, antihongos, antiviral y un elemento antiparasítico también. El ácido elágico es un ingrediente tan maravilloso que vale la pena aprender un poco más de él. El ácido elágico inhibe a toda bacteria mediante la enzima DNA girase. DNA girase es encontrada solamente en bacteria y es la enzima que permite bacterial DNA enrollarse. Sin esta enzima, el DNA bacterial se desenrolla y la bacteria muere. No como los antibióticos tradicionales que son específicos para ciertas bacterias, ácido elágico funciona en todas las bacterias. Ácido elágico inhibe hongos y levaduras mediante la inhibición de la enzima chitín sintáce 2. Casi todas las paredes celulares de los hongos, levaduras y bacterias están construidas por polisacáridos, llamados chitín y la chitín sintáce 2 es la enzima que ellos usan para hacer chitín. Entonces, inhibiendo chitín sintáce 2, el ácido elágico suprime el crecimiento de casi todos los hongos y bacterias. Ácido elágico inhibe todos los virus mediante la inhibición de la enzima integrase. Integrase es la enzima que los virus necesitan para entrar en la célula. Como ustedes saben, los virus no pueden reproducirse sin entrar a la célula. Entonces, inhibiendo esta enzima, todos los virus pueden ser inhibidos. Finalmente, ácido elágico inhibe parásitos. Pero el mecanismo como lo hace no está todavía bien entendido. Mientras mucha gente piensa que las infecciones parasíticas son partes de los países del tercer mundo, mucha gente lleva millones de parásitos intestinales toda su vida sin nunca saberlo. Entonces, en adición a los efectos del ácido elágico en cáncer de la próstata, ácido elágico trata también con el aspecto infeccioso de los problemas de la próstata. El ácido elágico es adicionado a endosterol por un producto con solo ácido elágico en él, en mayores cantidades, vea elágica. Conclusión. Nosotros hemos discutido ya las seis causas principales de los problemas prostáticos. Imbalances hormonales, cáncer, deficiencia de zinc, toxicidad de cadmio, calcificación e infección. Nosotros también hemos discutido los ingredientes más apropiados para tratar con estos problemas, nombrando beta-citosterol, ácido elágico, extracto de calabaza y EDTA. La última pregunta para contestar es, ¿en qué forma es en la que estos ingredientes son administrados mejor? La respuesta es supositorios. La administración por supositorio fue seleccionada como el mecanismo de administración para endosterol por dos razones. Primeramente, la absorción rectal ha sido reconocida como 20 veces mejor que la absorción oral. Secundariamente, y más importante, tiene que ver con la localización de la próstata. Cuando un supositorio es introducido en el cuerpo, se queda a solo pulgadas de la próstata misma. Esta es la habilidad del supositorio para descargar sus ingredientes directamente a la próstata misma. Este es el óptimo método de administración. Congratulaciones. Ustedes ahora han completado un rápido curso sobre la salud de la próstata. Ustedes conocen las seis causas principales de problemas en la próstata, también como los ingredientes que pueden ser tomados como preventivos, así como terapéuticos. Para mayor información de endosterol, un producto que combina todos los ingredientes de los que hemos hablado, por favor hagan contacto con el proveedor de cuidado de la salud, quien les dio esta presentación. Gracias. Bienvenidos a la cuarta parte de endosterol. Empecemos con inflamación. Así como envejecemos, molestias y dolores pueden empezar a acumularse en el cuerpo. Inflamación es una importante parte del proceso de curación, pero la crónica inflamación sin resolver, asociada con envejecimiento, es definitivamente no beneficiosa. La inflamación crónica tiene también asociación con enfermedades condicionadas, desde Alzheimer's y múltiple esclerosis hasta enfermedades del corazón y ataques cardíacos. Claramente la inflamación es un problema que necesita solución. Desafortunadamente, muchas de las drogas antiinflamatorias usadas en el pasado han tenido desastrosos efectos secundarios, los cuales han aparecido años después de la introducción inicial. Esto es, por qué las drogas farmacéuticas trabajan por dominación del proceso natural del cuerpo y su sabia bioquímica. Todas las vías en el cuerpo están interconectadas y manipulando una, nosotros siempre inadvertidamente aplicamos presión en otras. Ustedes pueden hacer esto en corto plazo, pero a través del tiempo causa problemas. Ejemplos comunes de esto incluyen los terribles efectos secundarios de Bioxx y Celebrex, incluyendo riesgo incrementado de ataques al corazón, ataques cardíacos y coágulos. La única manera de que nosotros podemos asegurarnos de evitar imprevistos efectos secundarios es trabajar con la naturaleza y no en contra de ella. En la naturaleza, el proceso de la inflamación es controlado a través de grasas y aceites en nuestra dieta. Ciertos aceites y grasas incrementan inflamación y otros la reducen. Afortunadamente, la naturaleza nos ha dado la planta de la palma enana americana, sopalmito en inglés y chit en lengua maya. El aceite de palma enana trabaja inhibiendo las mismas vías inflamatorias de lipoxigenase y cicloxigenase que las drogas farmacéuticas hacen, pero lo hace a la manera de la intención natural y que es familiar a través de ciertos, a través de aceites dietéticos. Vamos a ver la circulación. En tratar problemas circulatorios hay dos asuntos importantes. Ellos son la viscosidad de la sangre y el sarro en las arterias. La viscosidad de la sangre se refiere a qué tan gruesa es la sangre y qué tan fácil puede producir coágulos. Nosotros necesitamos que la sangre se coagule cuando tenemos heridas que cerrar para no morir de hemorragia. Pero cuando la sangre se vuelve muy gruesa y coágulos se forman, dentro del cuerpo en las arterias y venas. Estos coágulos pueden alentar el paso de la sangre causando fatiga si son pequeños y ataques cardíacos o ataques al corazón si son grandes. Afortunadamente, la palmenana en general y betacitosterol en particular, ambos inhiben la formación de plaquetas. Las cuales son las que hacen que se forme el coágulo de sangre. Vamos a ver el segundo problema, el de la plaqueta. Plaquetas son los bloqueadores que crecen dentro de las arterias obstruyendo el flujo sanguíneo. Estudios científicos han demostrado que betacitosterol soporta el removimiento de grasas directamente fuera de la plaqueta arterial. Mucha gente piensa que todo lo que ellos tienen que hacer para mantener su circulación es conservar el colesterol bajo. La verdad es que no es la grasa en el flujo sanguíneo lo que causa el ataque cardíaco, sino más bien la grasa en las plaquetas mismas. Mientras que bajando el colesterol parece bueno en un examen sanguíneo, el verdadero secreto es disminuyendo la grasa en las plaquetas y conservando la sangre delgada. Todavía, si un buen examen de sangre es importante para ustedes, ustedes serán felices si escuchan que betacitosterol tiene también el poder clínicamente demostrado que ayuda a bajar el LDL, colesterol y triglésidos. La función inmunológica es el segundo tema que vamos a tratar en esta sección. Mientras mucha gente cree que un sistema inmunológico fuerte es un mejor sistema inmunológico, la verdad es que lo que realmente queremos es un fuerte y balanceado sistema inmunológico. Una persona sufriendo de alergias tiene un fuerte sistema, pero desbalanceado sistema inmunológico. Una persona sufriendo de una enfermedad inmunológica también tiene un sistema fuerte, pero es desbalanceado sistema inmunológico. Para comprender el concepto de balance inmunológico, nosotros vamos a comparar el sistema inmunológico de una persona con la seguridad interna y externa de un lujoso club nocturno. En el centro nocturno hay porteros y guardias. El trabajo de los porteros es asegurar que solamente la gente apropiada puede entrar. El trabajo de los guardias es pasear dentro del club y sacar a cualquiera que empiece a causar problemas. A fin de que la discoteca opere exitosamente, hay la necesidad de tener balance entre los porteros y guardias para mantener el club sin problemas. De otra manera, si los porteros son muy agresivos y los guardias muy pasivos o viceversa, la discoteca tendrá problemas. Si los porteros son muy agresivos y guardias muy pasivos o viceversa, la discoteca tendrá problemas. Vamos a ver el primer escenario. Muy agresivos porteros y guardias pasivos. Con los porteros agresivos, a muy buenos clientes se les negaría la entrada al club. Con pasivos guardias, cualquiera que entre y cause problemas no será removido. Este tipo de balance inmunológico es paralelo con una persona con continuas alergias y gripas. El muy agresivo portero, reaccionando a clientes que no son problema, es análogo a una persona alérgica, a pelos de gato o ambrosia, cosas que no presentan real amenaza a su salud. Los pasivos guardias, dejando a los clientes emborracharse y causar problemas dentro del club, es análogo a un sistema inmunológico débil, bajo de células defensores naturales, incapaz de quitar infecciones y células cancerosas. Ahora vamos a ver el segundo escenario. Pasivos porteros y muy agresivos guardias. Con porteros pasivos, cualquiera puede entrar al club. Con muy agresivos guardias, pasivos y valiosos clientes son sacados y peleas entre guardias y gente normal, solo divirtiéndose, son echados fuera. Este tipo de imbalance inmunológico es paralelo con una persona con un problema inmunológico. Los muy agresivos guardias, peleando con clientes tranquilos que no están causando nada malo, son análogos a una persona cuyo sistema inmunológico está atacándose el mismo, tal como sucede con artritis reumática, lupus o múltiple esclerosis. Ustedes pueden ver ahora que antes de atentar a reforzar el sistema inmunológico, nosotros debemos primero balancearlo. Algunas veces, reforzando el sistema inmunológico, solo hace las cosas peores por incrementar alergias y autoinmunológicas reacciones. Afortunadamente, beta-citosterol tiene la habilidad única de ser capaz de balancear el sistema inmunológico, los porteros y los guardias, solo por decir. Para aquellos de ustedes más científicamente inclinados, beta-citosterol tiene un adaptogénico efecto en TH1-TH2 radios. Es la habilidad de beta-citosterol para balancear el sistema inmunológico que le da su aparente mágica habilidad para soportar tan gran variedad de desórdenes inmunológicos. Salud femenina. El último tema que nos ocuparemos de él es el de la salud femenina. Basamos en todo lo que nosotros discutimos en la primera parte de esta presentación con respecto a la próstata, quizá venga como sorpresa aprender que los ingredientes en endosterol son también de beneficio para soportar la salud femenina. De hecho, la semilla de la palma enana tiene una historia larga de ayuda para hombres y mujeres. Ha sido usada como tónico reproductivo para mujeres, incrementando el líbido, fertilidad e incrementar el flujo de leche en madres amamantando. Ha sido recetada para relajar periodos dolorosos, regular el ciclo del periodo menstrual y para inflamación pélvica, incluyendo condiciones como salpingitis y dolor de ovarios. Ha sido usado para incrementar el peso del útero de mujeres en posmenopausia. La palma enana también tiene afinidad con el sistema urinario y ha sido tomado para aliviar infecciones urinarias y retención de líquidos. Nada de esto debe sorprendernos particularmente. Todas de las seis causas de problemas de la próstata discutidas en la primera parte de esta presentación tienen su contraparte femenina. Las mujeres también tienen problemas hormonales, cáncer, deficiencias minerales, toxicidad, calcificaciones e infecciones tan a menudo como los hombres. Entonces ellas también necesitan hacer frente a estas situaciones. Los mismos desequilibrios hormonales en hombres que les causan feminización, problemas prostáticos y cáncer de la próstata, en mujeres causa PMS, síndrome premenstrual, disfunciones uterinas de ovarios y cáncer de pecho. Bien, esto nos trae al final de esta presentación. Nosotros empezamos hablando acerca de un producto para la próstata, continuando con circulación, inflamación y desórdenes inmunológicos y terminamos con discusiones de salud en las mujeres. Esta es una de las grandes cosas agradables de trabajar con ingredientes naturales. En lugar de tener inesperados efectos secundarios, ustedes reciben inesperados beneficios. Ustedes empezaron trabajando en ayudar a resolver un problema y terminaron ayudando más problemas que ustedes nunca pensaron o imaginaron que siquiera fueran relacionados. Para más información, por favor vayan a www.balancehealthtoday.com. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Hasta los años 30's, la próstata produce más testosterona que estrógeno. Sí, escucharon bien, los hombres producen estrógeno. Es natural y nada de qué preocuparse. Los hombres producen estrógeno y las mujeres testosterona. La diferencia es que los hombres producen más testosterona que estrógeno y las mujeres producen más estrógeno que testosterona. Es la predominancia de una hormona sobre la otra que es responsable no sólo de las diferencias entre hombre y mujer físicamente, pero también las diferencias de personalidad entre hombre y mujer. Desafortunadamente, así como el hombre envejece, produce menos... Hola y bienvenidos. En esta parte de nuestra presentación, nosotros vamos a hablar de endosterol. Para el tiempo que un hombre llega a 50 años de edad, él tiene un 75% de chance de tener la próstata agrandada y un 33% de chance con cáncer de próstata. Como él continúa envejecer, estos números continúan empeorando. Es una aceptada verdad que si un hombre vive largo tiempo, alguna clase de problema prostático está virtualmente garantizado. Los problemas de próstata no son, sin embargo, inevitables. Hay seis causas principales que causan problemas de próstata. Estos son desbalances hormonales, cáncer, deficiencia de zinc, intoxicación de cadmio, calcificación e infección. En esta presentación audio, nosotros discutiremos cada uno de estos seis problemas en detalle. Y entonces, por cada problema, les diré qué ingredientes naturales son los más efectivos en abordar este problema en particular. Si ustedes desean un producto con todos los ingredientes para cada uno de los problemas que nosotros vamos a discutir, todos ellos están disponibles en el producto endosterol, el cual yo creo es el mejor producto disponible para próstata que existe ahora. Ahora vamos a empezar con menos y menos testosterona y más y más estrógeno. Hasta por la edad de 34 años, un hombre hace más estrógeno que testosterona. Yo llamo a esto inversión hormonal. Este proceso se acelera con el estrógeno cuando el hombre tiene 60 años. Él hace el doble de estrógeno que testosterona y para la edad de 90 años hace 12 veces más. Mientras en algún lugar en sus 50 años, este cambio es oficinalmente llamado andropausia, lo cual es la versión masculina de la menopausia en mujeres. Ustedes pueden ver que el proceso actualmente empieza a mediados de los 30. Una inversión hormonal puede verse en nosotros en muchas formas. En el mundo de los deportes, la habilidad del hombre empieza a sufrir. Es por ello que ustedes no ven muchos atletas profesionales en la cima de su juego después de los 40. El tamaño y tono del músculo disminuye y la grasa empieza a acumularse. Esto le da al hombre una apariencia más suave y femenina. En el mundo de los negocios, un hombre empieza a perder su filo competitivo. En relaciones conyugales, se vuelve más pasivo. En general, así como la inversión hormonal empieza a tomar asentamiento, el hombre se vuelve más sensitivo y menos agresivo. Más femenino. A pesar de cómo ustedes se sienten de los efectos de hormonas femeninas y sus personalidades, al cuerpo masculino no le agradan en nada. En particular, esta inversión hormonal causa estragos en la próstata del hombre. Para entender cómo la inversión hormonal afecta a la enfermedad.